¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste y cómo entre sombras y cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. Oh, His eye is on the sparrow. Oh, and I know He watches me. Oh, 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 oh. Cuidará también de mí Cuidará también de mí Cuidará también de mí